Música Nosotros actualmente hemos desplegado 1.300 unidades del transporte público Los transportistas han tomado a bien dar sus unidades Y nosotros estamos pagando el combustible y también los motoristas Prácticamente son los gastos de operación Obviamente es un trabajo articulado con diferentes carteras Principalmente el Ministerio de Salud Quien es el que está liderando todo el tema de la pandemia del COVID-19 Pero ahorita estamos, como ustedes pueden observar Movilizando diferentes unidades para transportar a todo el personal de salud Tanto del Ministerio de Salud como del Seguro Social Y entre sus diferentes unidades que están Más o menos nosotros estamos transportando En este momento cerca de 25 mil personas Diariamente, aproximadamente Eso es lo que nosotros estamos transportando Entre enfermeras, personal del Ministerio de Salud Del Seguro Social Del Ministerio de Obras Públicas Porque también hay personal que está reconstruyendo Mejorando y ampliando toda la red hospitalaria de nuestro país Entonces estamos transportando también a este personal Para que pueda llegar a cada uno de los hospitales A realizar las actividades de infraestructura que estamos realizando ¿El horario que se tiene para este servicio que están brindando ustedes? El horario que se ha establecido desde las 5 de la mañana Hasta las 8 y media de la mañana Y en la tarde estamos desde las 4 de la tarde Hasta las 8 y 30 de la tarde Ese es el horario que hemos establecido Para poder movilizar a todo el personal de salud Y también a parte del personal de obras públicas Que está trabajando en la reconstrucción de los hospitales Agradecida, verdad Agradecida porque pese a todas las dificultades Que cada una llevamos en nuestro diario Vivir cada turno Pero hemos llegado a dar nuestro servicio Y lo hemos hecho con mucho amor Pues gracias a Dios bastante bien Porque nos cuesta Porque venimos de lugares bastante lejanos Entonces eso hace que nos llegamos tarde Y todo eso Pero ya con esto Pues es bastante para nosotros No, no va 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 Gracias por ver el video.